Me puse en contacto con David y Ana para la venta de mi casa y tal, la cual sentí mucha pena de venderla, pero somos dos más de familia, o sea, tanto mi mujer como yo, mi hijo, entonces pues una casa, una vivienda con cuatro plantas, la verdad que es costosa y muy laboriosa también para su limpieza, etc., etc., quería una cosa más reducida, me puse en contacto con Ana y David, David y Ana, y entonces pues en cuestión de dos meses aproximadamente tuve la opción de poder venderla. Todo salió, o sea, acorde con lo que yo quería. El contacto con ellos sigue intenso porque realmente su atención para conmigo fue constante y manifiesta en todos los sentidos, por lo tanto estoy muy contento de cómo ellos actuaron. Muchísimas veces pues a ver al David, etc., nos tomamos algún cafetito o alguna cosa y comentamos que en un futuro no muy lejano pueda adquirir, pueda comprar y sea él precisamente el que me guíe para la dicha compra.